Los diseños de Custo Dalmau, Clau Suragano y la pasarela de la moda de Castilla y León. El diseñador catalán es el padrino de esta edición que ha ganado en número de firmas y en calidad. Los expertos en moda de la red, los bloggers, estudiantes y también los diseñadores han tomado buena nota de todas las teorías. Colusión sin dinero desde un taller pequeño, pequeño que puede ser su casa mismo como muchos empiezan, se puede llegar a muchos sitios. Muy buenas tardes, es miércoles, es 9 de noviembre. Ocho hombres han sido trasladados esta madrugada al Hospital Universitario de Burgos a consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbón. Una fuga de gas de un brasero en mal estado parece que ha sido la causa del incidente. A esta hora los ocho afectados ya han sido dados de alta. El PSOE decidirá mañana su posición sobre el último acuerdo alcanzado con los bancos para la reestructuración de la deuda del Consorcio del Desvío. Por su parte, Ciudadanos ha adelantado que mantendrá su voto en contra. Esta es la primera churrería de Burgos y de Castilla y León en vender churros aptos para celíacos. Vienen desde Valencia y hasta el próximo mes de marzo invitan a todos a degustar un rico chocolate con churros. Soy de celíaco y nunca he comido churros. Estos están buenísimos. En deportes, el San Pablo Inmobiliaria no pudo traerse la victoria de la pista de Leima Coruña. Tras un inicio esperanzador, los de Diego Epifanio no estuvieron acertados, especialmente en defensa, durante los dos primeros cuartos y lo pagaron con la derrota. Desde la mañana volverán las heladas débiles y las nieblas, las cuales se irán levantando para dejar paso a cielos poco nubosos. Los valores de las temperaturas máximas siguen subiendo ligeramente. Aunque ayer se abstuvieron en el Consejo Rector, será mañana cuando el PSOE decida su posición sobre el último acuerdo alcanzado con los bancos para la reestructuración de la deuda del Consorcio del Desvío. Los socialistas han asegurado que aún tienen dudas, pero anuncian que su voto será decisivo. Por su parte, Ciudadanos ha adelantado que mantendrán su voto en contra. Quedan menos de 48 horas para que el Pleno Ordinario apruebe o no el último acuerdo alcanzado con los bancos para la reestructuración de la deuda del Consorcio. El PSOE decidirá su voto horas antes de ese Pleno y no lo desvelará hasta el momento en que se alcen las manos. El grupo socialista no va a tomar en consideración ni las posiciones del resto de grupos municipales, ni mucho menos las conjeturas y decisiones que finalmente se adopten por parte de los concejales no adscritos. De votar sí a la propuesta de convenio de las entidades financieras, el grupo socialista, esta propuesta saldrá adelante. Y de votar no, se caerá. Por su parte, Ciudadanos ya ha anunciado que votarán en contra. Alegan que este acuerdo lo único que consigue es alargar la agonía del consorcio. Consideran que se podía haber negociado más condiciones con los bancos. Y porque el convenio además incluye por primera vez a las entidades acreedoras, les da la posibilidad de instarnos directamente a la disolución del consorcio. Y además nos intervienen al consorcio, que no sé yo ni si es legal, porque les da la posibilidad, se recoge expresamente, que cualquier modificación estatutaria tiene que contar con su autorización. Anoche en la última edición de los informativos, el concejal de Hacienda se mostró optimista respecto a la votación del viernes y apeló a la responsabilidad de todos los concejales. Es una decisión de futuro, es una decisión que no puede condicionar lo que es a una ciudad, no puede condicionar a unos ciudadanos, no puede condicionar a futuras corporaciones locales. Y yo creo que tenemos que mirar hacia el futuro y no mirar al pasado. Veremos a ver qué ocurre el viernes. De momento hay nueve votos a favor y nueve en contra. Y en ese pleno el PSOE presentará tres proposiciones. Una se centrará en la regulación del tráfico en la calle Juan Ramón Jiménez. La segunda en solicitar la elaboración de una ordenanza que ponga fin al malestar que existe entre ciclistas y peatones. Y la última, para que se determine el número de plazas reservadas en la vía pública para el sector servicios. Pedimos que el ayuntamiento se esfuerce por hacer un estudio que nos dé alguna posibilidad de hacer esa reserva. Y que luego, posteriormente, la Comisión de Hacienda pueda valorar modificaciones, tanto en la ordenanza fiscal, que afecta a la regulación de la hora 215, como en la que regula el tipo de plazas que hay destinadas para la zona azul, zona naranja, etc. Por su parte, Ciudadanos propondrá en ese pleno la elaboración de un plan municipal de vivienda. Aseguran que es una normativa que debe cumplir el Ayuntamiento de Burgos. En dicho plan se debe incorporar un programa de actuaciones encaminadas a la erradicación del chabolismo o la reforma urbana de viviendas. Ciudadanos también solicitará se dote al plan de una partida presupuestaria. Eibercaja ha obtenido un beneficio neto de 109 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un crecimiento interanual del 6,4%. La entidad ha formalizado también 3.851 millones de euros en nuevas operaciones de financiación para familias y empresas entre enero y septiembre, lo que supone un aumento interanual del 30%. Ocho hombres han sido trasladados al Hospital Universitario de Burgos esta madrugada a consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbono. Al parecer una fuga de gas de uno de los braseros ha sido la causa del incidente. Hasta ahora los ocho afectados ya han sido dados de alta. Ocho hombres de entre 35 y 62 años han tenido que ser trasladados esta pasada madrugada al Hospital Universitario de Burgos a consecuencia de una fuga de gas en su vivienda. Tras la llamada de alerta hasta el lugar del incidente se trasladaron una uvimóvil y dos ambulancias de soporte vital básico. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la madrugada en esta casa de la calle Francisco Salinas y todo apunta a que la fuga de gas fue debida a un brasero en mal estado. Los ocho afectados fueron trasladados al hospital con síntomas de mareos, llegando incluso uno de ellos a perder la conciencia. A esta hora todos han sido dados de alta. La diócesis de Burgos recaudó en 2015 35 millones de euros. Estos ingresos provienen principalmente de colegios, donaciones y de la asignación tributaria y fueron invertidos en personal, conservación del patrimonio y acciones caritativas. 35 millones de euros fue el volumen de ingresos obtenido por la diócesis burgalesa el pasado año. Los llamados ingresos corrientes referentes a colegios y subvenciones comprendieron el 62%, siendo la fuente principal, mientras que la aportación de los fieles supuso un 18% del total, cantidades insuficientes ya que la inversión en personal, patrimonio y caridad generó un déficit que ahora se pretende solventar con la gran colecta del domingo, día de la Iglesia diocesana. Seguir pidiendo ese apoyo a nuestra Iglesia porque creo que tenemos una Iglesia viva, con una vida rica y esa vida rica la mantenemos con medios económicos, materiales que son necesarios. Desde la diócesis son optimistas con esta colecta y confían en repetir la buena tendencia de 2015, en donde se recaudaron 104.825 euros, un 10% más que en 2014, para facilitar la dávida y como novedad este año la sede ha puesto en marcha una página web para realizar donaciones. Donoamiglesia.es, esa es la página, la llamada para entrar en ella, es una caridad online y por supuesto podría llamarse cepillo virtual. Enmarcado en este día de la Iglesia diocesana, durante el fin de semana se realizarán varias actividades con un doble objetivo, el fin del año de la misericordia y el inicio del plan de la diócesis pastoral discípulos misioneros. Custo Dalmau de Custo Barcelona cierra hoy los desfiles de la pasarela de la moda de Castilla y León. Esta mañana estaba prevista una masterclass con el diseñador, pero no ha podido estar presente. Ayer pudimos ver una firma de relojes donde estuvo como modelo uno de los actores más reconocidos del panorama nacional. Leticia Gutiérrez, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, pues era uno de los momentos más esperados cuando hizo desfilar su colección de relojes el diseñador Paul Hewitt y salió en escena uno de los rostros más conocidos de la televisión. Hablamos del actor Maxi Iglesias. El atractivo joven acaparó todas las miradas y no solo porque luciera en su muñeca uno de los relojes estrella de Hewitt, marca alemana con piezas minimalistas y retro con un enfoque muy moderno. Hoy cerrará los desfiles esta misma tarde Custo Dalmau que finalmente no ha podido asistir a la masterclass dirigida a los futuros diseñadores que ha sido impartido por la modelo Estefania Luik y la diseñadora Feli Campo. Con casi 200 puntos de venta, principalmente en Italia, Reino Unido y España, la salmantina Feli Campo emociona también con sus palabras llenas de optimismo hacia los futuros diseñadores. Colusión sin dinero desde un taller pequeño, pequeño que puede ser su casa mismo, como muchos empiezan, se puede llegar a muchos sitios. Tenacidad, ilusión, constancia y mucho espíritu de sacrificio son los consejos para desenvolverse en un mundo muy difícil, pero que ofrece motivos para luchar después de años muy duros. Estamos volviendo a ver la luz al final del túnel y se está notando, se está notando en la industria, se está notando en que la gente empieza a comprar más, que la gente empieza, los grandes diseñadores empiezan otra vez a exportar más. Hablan de tú a tú con los futuros diseñadores y con los que acaban de empezar. Yo soy sombrera artesanal, entonces yo creo que de todo el mundo se aprende lo bueno y lo malo y nunca se sabe lo que puede sacar de cualquier persona relevante en el mundo de la moda. Un futuro que aunque no les da vértigo... Siempre se ha dicho que del arte no se puede vivir y todo eso y realmente quiero acabar un poco con eso y decir, pues vivo de esto, me gusta y es lo que realmente quiero hacer. No va a ser un camino de rosas. Tres días de moda donde los expertos en moda de la red, los bloggers, han tomado buena nota de todas las tendencias para la próxima primavera-verano. No pierden detalle de lo que luce en la pasarela. Es un público joven que siente la moda como algo propio. Horas de meter horas, por ejemplo, en el tema de YouTube. Igual meto unas ocho a la semana. Son los mayores aficionados del mundo de la moda y sus gustos y opiniones crean tendencia. Nos fijamos mayormente en las combinaciones, en cuanto a estampados. Tú, por ejemplo, a la gente les cuesta más mirar si, por ejemplo, metes rojo y rosa, pero hay combinaciones con distintos tonos que luego quedan muy bien. Encuentran en esta pasarela un amplio abanico de inspiración para vestir a la última. Tú vas a grandes desfiles, Dolce & Gabbana, Miu Miu, y ponen mucho recargamiento. Y aquí es más, digamos, de calle. Y como apasionados de las tendencias, algún día se ven en la piel del diseñador. Quiero ser futura diseñadora, por lo tanto, a mí, que venga gente de prestigio a verme, y sé que les voy a inspirar, por lo tanto, es una motivación. Tengo que hacerlo mucho mejor y sorprenderles. El blogger tiene una opinión más pública, quizá, que se va a difundir más, entonces siempre queremos que guste la colección. ¿Satisfechos con lo que están viendo? Sí, sí que hay nivel. De alguna forma son también los mejores embajadores de esta cita con la moda. Las bibliotecas municipales mantendrán en 2017 el horario continuado de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Los sábados seguirán cerradas por la tarde y no abrirán en época de vacaciones escolares. Así lo ha decidido el Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura, que también ha aprobado el pliego de condiciones para contratar los dos parques infantiles de Navidad. Asimismo, se ha acordado abonar a la Asociación de Artistas Plásticos de Gamonal los 43.000 euros que se les adeudan por las carrozas de las cabalgatas de Reyes y Carnaval. Esto no quiere decir que no se haya presentado en tiempo y forma, sino que el trámite faltaba un papel, con lo cual ahora mismo lo que no podemos es adjudicar a una empresa que ya ha hecho los servicios. Por eso se ha convertido en extrajudicial. Pero bueno, también hay que decir que las facturas de las carrozas de cabalgatas se nos han presentado en septiembre la factura, con lo cual, si se presentan tarde, evidentemente no podemos pagar pronto. Y noviembre es el mes de la parrala. Desde el próximo viernes y hasta el domingo, la Asociación de Artes Escénicas de Burgos celebrará jornadas de puertas abiertas para darnos a conocer el trabajo que desarrollan en su sede. Y los dos fines de semana siguientes organizan la tercera edición del Festival de Teatro Local con cuatro propuestas en el Teatro Clunia. Jornadas de puertas abiertas para conocer la parrala por dentro, pero también para disfrutar con sus espectáculos. Arranca este viernes con ronco teatro y una instalación hinchable. Y por la noche, tres pases terroríficos. Las visitas del terror habrá solamente para adultos. El próximo viernes vamos a hacer tres pases. A las nueve, a las diez y a las once. También habrá espectáculos para el público familiar. El sábado, visitas teatralizadas, el estreno de una nueva compañía, Chiribitil, y una noche abierta a la improvisación. Hemos querido recuperar como el teatro en su estado más puro, el cabaret. Micrófono abierto significa que quien quiera, si quiere hacer algo, puede venir a hacerlo. Lo puedes cantar, puedes hacer poesías, puedes decir un monólogo, puedes contar las cosas que a ti te apetezca. El domingo por la mañana concluirá el programa con las aventuras de Pepo y Fifi, pero tomará el relevo, los dos siguientes fines de semana, el tercer festival de teatro local en el Clunia. Allí nos reunimos, allí casi vivimos, entonces queremos mostrar un poco el trabajo que se va realizando en estos años y este año contamos con cuatro obras. Este año nos trae dos solos, el sábado 19 Alicia Benito con las voces y el domingo 20 Injerto Teatro nos propone Mascarola. El siguiente fin de semana será el turno de Líquido Teatro con el sueño de una noche de verano para concluir el domingo 27 sin trastos con la estrategia del caracol. Y ya ha llegado el frío y con las tradiciones que en invierno invaden las calles de nuestra ciudad, tomar un chocolate con churros puede que sea una de las más típicas para muchos, pero no para las personas celíacas, aunque en Burgos esto ya va cambiando con la llegada del primer puesto ambulante de churros sin gluten. Vienen de Valencia y son pioneros en nuestra comunidad. Agua, sal, harina y aceite de oliva son los ingredientes de uno de los productos más típicos de la gastronomía española. Efectivamente, nos referimos a los churros, un producto codiciado en días de frío y feria, pero hasta ahora también prohibido a personas celíacas, algo que ya ha cambiado en Burgos gracias a churros numerosos, un puesto ambulante valenciano de churros sin gluten pionero en nuestra comunidad. Es una iniciativa muy novedosa porque creemos que es el único puesto ambulante de churros sin gluten que hay en Castilla y León y en España igual hasta tampoco hay, igual es el único. Entonces, para todos los celíacos, bueno, cuando lo inauguramos fue una fiesta porque había mucha gente que no había probado churros desde hacía muchísimos años, desde que habían sido diagnosticados. Además de churros, este negocio también comercializa otros productos sin gluten como buñuelos, crepes o gofres, todos ellos con la intención de facilitar la vida a este colectivo. Yo recuerdo los primeros años gente llorando de emoción de ver a su hijo o a su nieto pudiendo tomarse unos churros, unos buñuelos sin gluten, porque en Valencia unas fallas sin churros o buñuelos no son fallas. Y claro, los celíacas tenían ese problema y he visto llorar de emoción y estar ahí sentado y venir todos los días, otro y otro, porque era una cosa muy novedosa. Un puesto ambulante dispuesto a mejorar la sociedad en el que podremos disfrutar de estos productos durante todo el invierno. Acércate a las nuevas instalaciones de Burgocar. Encontrarás todo lo que necesitas. Taller de reparación, tienda de recambios y accesorios, asesoramiento personal para la compra y prueba de tu nuevo vehículo. Además, las nuevas novedades de las marcas BMW, Mini y Motorrad. Te esperamos en Burgocar, carretera de Logroño, kilómetro 109, Burgos. El Mirandés ha vuelto hoy a los entrenamientos con la vista puesta en el Real Zaragoza. Los rojillos se han ejercitado esta mañana en el anexo de Anduba y esta tarde tendrán sesión en el gimnasio. Fuera de lo estrictamente deportivo, el Consejo de Administración ha convocado la Junta Ordinaria de Accionistas de la Entidad. Se celebrará el 14 de diciembre en el Salón de la Fundación Caja de Burgos de la Ciudad del Ebro en primera convocatoria y en segunda llamada dos días después. También se ha vuelto a calzar las botas tras un día de asueto el Burgos. En la sesión de esta mañana ha estado ausente Álvaro Antón con una lesión en la espalda y se han ejercitado a menos ritmo Álvaro Montero con un golpe en la rodilla y Uxío Marcos con una sobrecarga. El resto de los futbolistas están disponibles para la visita del fin de semana al campo del Tudelano. Una salida muy especial para el técnico burgalesista Manix Mandiola que espera prolongar en Tierras Navarras el triunfo de la anterior jornada. La verdad que sí, la verdad que va a ser una pena dar un disgusto pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro, estamos necesitados y yo creo que estamos teniendo la suerte que por momentos ha faltado al club o al equipo. A principio de temporada se han perdido partidos aquí. Antes de llegar yo, con poquito el contrario te ganaba. Nosotros el otro día con poquito ganamos. En baloncesto, el San Pablo Inmobiliaria no pudo traerse la victoria de la pista de Leima Coruña. Tras un inicio esperanzador, los de Diego Epifanio no estuvieron acertados, especialmente en defensa, durante los dos primeros cuartos y lo pagaron, yéndose al descanso con 10 puntos de desventaja. Tras salir de vestuario, los burgaleses apretaron más las clavijas atrás y llegaron incluso a colocarse por delante en electrónicos. Sin embargo, el enorme acierto exterior de los gallegos en los últimos minutos acabó tirando por tierra todo el trabajo azulado. El problema es que hemos fallado cosas muy fáciles, hemos fallado un par de bandejas, hemos fallado un mate. Eso nos ha complicado luego el creer que podíamos ganar aquí. Luego ha habido un momento en el que Coruña está muy acertado, juega muy bien. Hay un momento en el que ellos, sobre todo, nos han metido triples en últimos segundos y entonces eso también nos ha bajado un poco la moral. Nosotros yo creo que defendimos muy bien, controlamos bien sus tiros, porque ellos se habían acercado con dos triples a partir de que se acercaron, controlamos bien, defendimos bien y abrimos el campo y a falta de juego de equipo en el final, porque eso, las defensas alternativas nos paraban, pues aparecieron soluciones individuales. Y tras un espectacular inicio, el Big Mat Fontecha Juventud del Círculo está pasando por un pequeño bache. Los de Raúl Zamora han perdido de manera consecutiva ante Ciudad de Guadalajara y Segorbe, una tendencia que esperan revertir el sábado ante el Zaragoza. El Big Mat Fontecha Juventud ha visto frenado ligeramente su buen arranque de temporada. Los verdiblancos, tras caer fuera de casa en Guadalajara, vieron como el cuadro castellonense de Segorbe se convertía en el primer equipo que asaltaba su pista en un partido absolutamente loco que perdieron ellos mismos en opinión de su entrenador Raúl Zamora. Fuimos nosotros los que nos dejamos escapar del partido, yo creo, en ese rato en el que teniéndolo controlado, estando por delante y disponiendo de ocasiones, pues no sé por qué nos afectó tanto el que nos metieran un gol e incluso que nos empatasen, porque habíamos hecho muy buen partido hasta ese momento y nos volvimos un poco locos, nos aceleramos y al final todo dentro de una dinámica de idas y vueltas que nos acabó perjudicando esta vez. Los burgaleses tendrán este fin de semana la oportunidad de recuperar la buena senda con su segundo encuentro seguido como local. Llega al pabellón Círculo del Sala V de Zaragoza, situado en la sexta posición de la tabla clasificatoria con 13 puntos. En la escuadra burgalesa se esperan un rival con un estilo de juego muy clásico de la zona de Aragón, aunque con menos talento que otros como Colo Colo o el líder Pinseque. Vuelven los rivales de la zona de Zaragoza, vuelven los equipos que juegan en zona. Este Sala V quizás no tiene individualidades tan destacadas como las tenían Colo Colo o Pinseque, pero también es un rival que lleva muchos años en la categoría, que seguro que nos lo va a poner difícil, pero esta vez no lo podemos dejar escapar. El partido dará comienzo a las seis y media de la tarde del sábado. Y dos equipos del club gimnasia Burgos están disputando en Valladolid el Campeonato de España de base por equipos y la Copa Nacional Individual. Los conjuntos cadete infantil llegan a la cita con mucha ilusión después de haberse proclamado campeonas de Castilla y León y confiadas en hacer un gran papel y codearse con las mejores. Por su parte, en la modalidad individual tomará parte Gadea Risotto, que competirá en el aparato de cuerda. Pues así nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo para los próximos días con Daniel Angulo y a las dos y media en las siete las noticias de Castilla y León. Que pasen una feliz tarde. En Clínica Dental por Domingo sabemos que la salud de tu boca es clave para que te sientas bien. Por eso contamos con un gran equipo para desarrollar todas las especialidades. Nuestro objetivo ofrecerte el mejor servicio con la mayor calidad para que tú luzcas la mejor sonrisa. Pide cita y consultanos. Podemos ayudarte. Clínica Dental por Domingo, calle Vitoria 28. La imagen del Meteosá de toda Europa nos muestra mucha nube granulada en el Atlántico, lo cual nos indica que allí hay aire frío. En la península hay nubes en el norte y también en el centro, que son los restos del frente frío que nos ha estado afectando en la pasada madrugada. Sin embargo, mañana ya vemos cómo las altas presiones dominarán sobre nuestro país. Y con ello mañana, los cielos en general, excepto en el norte, en el Cantábrico, en el resto estarán despejados o muy poco nubosos. En nuestra provincia en concreto, mañana en la zona de la sierra vuelven las heladas. Hoy no lo ha sabido, pero mañana los valores mínimos estarán entre 2 y 3 bajo cero en esta zona. Habrá algunas neblinas en los valles y luego cielos despejados durante el resto del día, con el ascenso de temperaturas diurnas. Heladas también y ambiente frío al amanecer en la zona sur, con algunas nieblas en el Valle de Duero y luego cielos despejados. Suben las temperaturas máximas, mañana rondarán los 12 a 14 grados. Por el oeste abundarán las nieblas y también alguna helada débil y luego estarán los cielos despejados. Las temperaturas máximas suben un poco, mañana rondando los 12 grados en esta zona. Y en Burgos mañana amaneceremos con nieblas y luego habrá cielos poco, nubosos o despejados. Con ascenso de temperaturas también mañana, las máximas rondarán los 12 grados. Por el este y nordeste en general cielos poco, nubosos o despejados, quizás algunas nieblas en el Valle del Ebro a primeras horas de la mañana al amanecer. Ascenso de temperaturas diurnas, mañana en el Valle del Ebro rondarán o se acercarán a los 14 o 15 grados y en el resto estarán con 11 o 12 grados de temperatura máxima. En el extremo norte sí habrá algunas nubes. Para el viernes aumento de nubosidad, pero seguirán las temperaturas en ligero ascenso con respecto al día anterior. El sábado algún chubasco al final del día y temperaturas parecidas a las del viernes. Y el domingo cielos nubosos con lluvias débiles por la mañana sobre todo.